Vidente revela quien es el verdadero padre del hijo de Marjorie de Sousa, Moni Vidente dijo estar segura de que Gabriel Soto no tiene parentesco con el menor, los pleitos entre Marjorie de Sousa y Julián Gil por la paternidad de su hijo siguen siendo tema de discusión, y en esta ocasión Moni Vidente quien es la vidente que ha visto más divorcios en el reveló quien es el verdadero padre de Matías, durante su participación en el programa Buenos Días Familia, se refirió al divorcio de Geraldine Bazán y Gabriel Soto, afirmó que este se debe a que la actriz cree que su aún esposo es el padre del hijo de Marjorie, sin embargo, dio a conocer que el verdadero padre del menor es Julián Gil, ya quítate esa idea de seguir peleando, dijo a Geraldine, el pasado 24 de noviembre, el periodista Gustavo Adolfo Infante, en emisión de su programa de primera mano, afirmó que de acuerdo con la prueba de ADN realizada a Gil, el actor no era el padre de Matías. No Geraldine, yo te puedo asegurar que el hijo de Marjorie es de Julián Gil, así que ya quítate esa idea de seguir peleando, si se quiere divorciar, pues es mejor un buen amigo que un mal esposo, eh. Pero quien es Moni Vidente, es una psíquica, que se ha ganado un lugar como tal, en México y en muchos otros países como Estados Unidos de América, así como en Latinoamérica, sus acertadas predicciones la han hecho sobresalir dentro del mundo esotérico y adivinatorio desde hace ya algunos años. Moni Vidente también sabe de astrología y habla de rituales en sus participaciones mediáticas, además de aconsejar a sus seguidores en redes sociales, y contestar a sus preguntas espirituales y sobre su futuro, con un famoso hashtag, pregúntale a Moni en Twitter.